¿Qué es el gobierno de los presidentes de la campaña? Lo más importante es que se han generado, se han creado 3.300.000 empleos. Eso es el equivalente de una de las grandes ciudades del país o de varias de ellas unidas. En segundo lugar, hemos triplicado, multiplicado por tres, de 500.000 personas a un millón y medio, las personas que están cubiertas por Colombia Mayor, que es un subsidio de dignidad en la vejez, que requieren los colombianos y colombianas que no han podido ahorrar para su pensión. Y el tercer logro, uno muy personal para las mujeres. Usted sabe que el grueso de las trabajadoras, las empleadas domésticas, los trabajadores domésticos son mujeres. Y hemos logrado, con apoyo del Congreso de la República, de la bancada de las mujeres en la Cámara y en el Senado de la República, extender un beneficio del que gozaban todos los trabajadores de Colombia, que era la prima de servicios, equivalente a un mes de sueldo adicional al año, que se paga en el mes de junio y en el mes de diciembre. Pues bien, en el último mes de diciembre, las empleadas domésticas pudieron cobrar por primera vez en la historia su prima de Navidad. Un abrazo y muchos éxitos con tu tarea.